El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Carlos Caetano Bledon Berri, conocido como Dunga, podría ser destituido tras la derrota de la canariña ante Perú. El presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Marco Polo del Nero, convocó a Dunga junto al coordinador de las selecciones brasileñas, Gilmar Rinaldi, para una reunión de urgencia. La prensa brasileña criticó duramente a su selección tras la eliminación de la Copa América después de que Brasil perdió por un tanto a cero contra Perú. Se trata de la primera vez desde 1987 que Brasil es eliminado en la fase de grupos de la Copa América y en Brasil se comparó este fracaso con la bochornosa derrota contra Alemania por siete goles a uno en la semifinal del Mundial de 2014. Dunga dijo que la derrota se debió al error arbitral, el colegiado le concedió a Perú un gol anotado con la mano, pero los diarios brasileños tildaron este lunes de humillación la derrota de la canariña. Aunque no está confirmada la destitución de Dunga, la prensa brasileña especula con que el entrenador del Corinthians brasileño, Adenor Leonardo Bachi, conocido como Tite, sea el nuevo seleccionador. Notimex.